Hola familia, bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que estéis pasando buen día. Por aquí son las 2 de la tarde ya, hoy hemos ido a hacer la compra bastante tarde y he comprado en Mercadona, como siempre, que Mercadona siempre voy, y en Cajal Carry, que últimamente si estáis por aquí, pues ya habréis visto que casi siempre ahora estoy yendo a Cajal Carry, porque hay algunas cosas bastante más baratas y las marcas son más baratas allí, y pues hay otras cosas que me gusta que Mercadona no las tiene, y pues si eres nuevo por aquí me presento, y yo soy Gabriela, este es el canal de mi familia, aunque por aquí verás vídeos de limpieza, de organización, de decoración, compras semanales, recetas de comida, es muy variado y muchas cositas, no solo vídeos de la familia, y pues te invito a que te suscribas para que formes parte de esta comunidad, que me encantaría tenerte por aquí. Y bueno, hoy, como ya habréis visto, pues os traigo el vídeo de la compra semanal, que en Mercadona me he gastado 44,40, y en Cajal Carry me he gastado 41,71. Las últimas compras que he hecho me he gastado bastante menos, porque me he gastado 50, 60, una cosa así, súper poquito, porque hemos ido comprando las cosas necesarias, que antes siempre comprábamos tontería, casi siempre, aunque hoy hemos cogido también cositas para picotear, algunas chuches, porque estamos a Navidad, y pues estamos en casa, y ahora disfrutamos más, por la noche, hacemos casi todas las noches, noches de película, con mi hija, que tenemos una niña pequeña, de 4 añitos, y pues total, que ahora estamos aquí en casa todos, todos los días, pues picoteamos más, nos apetece tener más tonterías en la despensa, así que vamos a empezar por Mercadona. Por aquí he cogido el bacon en tiras, que me alumbra aquí el sol, porque es que entra un solazo por la ventana, que hace un buen día increíble. Pues he cogido este bacon para las patatas con salsa ranchera al horno, que me gusta más este que el que ya viene cortado a tiras, y para muchas otras recetas, que ahora desde que tengo la Thermomix, pues la verdad que hace unas comidas buenísimas, y pues el bacon me lo pide para muchas de ellas, y si no, yo a veces también voy echándole otros ingredientes, aparte de los que me pide, para yo hacer la receta a mi gusto, y pues el bacon es una cosa que nos gusta mucho, y no nos quedaba ninguno. Por aquí he cogido dos pechugas de pollo, que estos casi siempre las suelo coger, porque una vez en semana preparo pechugas de pollo, algunas veces en guiso, otras las hago filetitos, otras rellenas, total, que las hago de mil maneras, y pues una vez en semana, pues comemos carne, vaya, comemos carne, aunque aquí no veáis el pescado, que en algunos comentarios me habéis dicho que la dieta lleva mucha grasa, y mucho azúcar, pero que por aquí veis lo que compro en Mercadona, porque después pescado comemos todas las semanas también, lo que pasa que de Mercadona no lo compro, porque aquí tenemos en la plaza de Abasto, que es la plaza que tenemos en el centro, pues ahí hay muchos puestos de pescadería, que los traen frescos todos los días al pescado, pues a mí el pescado me gusta comprarlo más de allí, porque en Mercadona lo congelan, te lo sacan, lo congelan y te lo sacan, y en la plaza pues es fresco de todos los días, que lo traen, así que eso me gusta comprarlo de allí, y hay cosas que no veréis por aquí, que también comemos, no solo lo que veis aquí, porque yo también, pues eso, comemos pescado, o total, mil cosas, que por ejemplo, arroz, pasta, arroz integral, que no siempre lo compraba, porque son cosas que tenemos, pero como me habéis dicho en los comentarios, pues lo quería aclarar, que en verdad es otra, mucho azúcar, tampoco es que comamos, porque azúcar en que tomamos, los refrescos, bueno, los refrescos sí, y los zumos, pero que eso no lo tomamos diariamente aquí en casa, porque nosotros normalmente para comer, tomamos agua, y los zumos pues de vez en cuando, pues sí que apetece, aparte que, que es que están buenos, y ya está, que no debería de aclarar, ni dar tantas explicaciones, es verdad, pero bueno, me gusta decirlo, para que lo sepáis, total, después por aquí, he cogido, las balletas estas para el baño, que me han hablado muy bien de ellas, y las quería probar, a ver que, a ver que tal me van, y ya os contaré por aquí, os enseñaré cuando limpio con esto, a ver cómo se queda, y os diré, qué es lo que me parece, después por aquí hemos cogido, choricito picante, no sé si se verá bien, es que con la luz, aquí entra un solazo increíble, que me, me está pegando aquí, delante de la cámara, y no veo, pues hemos cogido esos choricitos picantes, que vienen, 12 chorizos, y la verdad es que están buenísimos, y estos tienen grasa, muchísimas, pues más buenos están los chorizos, y los ha querido coger papá, porque nosotros llevamos tiempo sin hacer chorizos, pero la otra vez cogimos unos cuantos, y el otro día los hicimos, en Nochebuena, creo que fue por la mañana, a mediodía para comer, y oye, la verdad es que los chorizos están buenísimos, los chorizos, el pimiento y todo eso, así fritito, están súper ricos, ya ven, que aquí en casa nosotros freír, no freímos apenas nada, las patatas, para hacer las patatas cheddar, esas al horno, y poco más, porque es que freír aquí no se fríe nada, pero es que hay algunas cosas que están súper buenas, que lo que me he estado planteando, es comprarme una freidora de aire, porque dicen que la comida de ahí sale muy buena, y muy cruyente, y oye, nos lo estamos planteando, así que ya veremos, lo estamos pensando, total, por aquí he cogido un pechuga de pavo, al horno de leña, que es la que cogemos siempre, que está abraceada, por detrás, tiene así los filitos, doraditos, y está súper buena, esta es la que cogemos siempre, para los sándwiches y eso, después por aquí, natillas con galletas, que estas son las que les gusta a papá y a mi niña, a mí estas no me hacen gracia, a mí me gustan las danés, pero a ellos les gusta esta, y pues, estas hemos cogido hoy, en la última compra semanal, también cogimos las mismas, y a la siguiente me toca a mí coger las mías, por aquí, a ver qué es esto, salchicha picante, que esta ha cogido papá, a mí es que las salchichas no me gustan, no me hacen gracia, pero, total, ha cogido dos paquetitos de estos, de salchichas picantes, tienen buena pinta, son así, oscuritas, con las mijitas estas así de especia, que será el pique, total, no se lo probaré, papá las salchichas que me gustan mucho, pero a mí, no me gusta, eso trae de todo, y eso no es ni bueno, total, pero bueno, de vez en cuando tampoco, después por aquí, la receta artesanal del tomate frito, que esta es la que más me gusta, que es de Mercadona, en otros lados, hay recetas artesanales también, en otros supermercados, como el de Les Family, ninguna vez lo probé, pero el sabor, no tiene nada que ver, que es verdad, que pagamos más caro, como en la última compra semanal, también me dijiste, y que los batidos, de la marca de Mercadona, son más baratos, y, que son más baratos, que yo los he probado, mira, el otro día, por ejemplo, compré esto, me los traje de Les Family, que fui allí a coger algunas cosillas, me traje estos, que son de Don Simón, pero es que no tiene, el sabor es que no tiene nada que ver, es que no está, esto sabe como, Apolo, Flá, de fresa, yo que sé, es que no me gusta el sabor, lo estamos terminando, pero que no los volveré a comprar más, porque es que no me gusta, es que he probado otra, otra marca, la marca blanca, pero que no, como el Puleva, no hay otro, por lo menos para nosotros, así que es el que seguimos cogiendo, y a eso voy con esto, que también hay otras marcas más baratas, pero, que igual no está, a mí el que más me gusta es este, y este es el que me voy a seguir trayendo, así que de hecho hemos cogido uno, porque no me quedaba ninguno, que el otro día, hice una receta, de carne, con pimientos morrones me ponía, pero la hice la Thermomix, pero yo me he echado el pimiento morrone, pues le eché pimentito verde, pimiento rojo, lo sofreí primero, total, y me pidió el tomate, este así de receta natural, se lo eché, vaya carne con tomate más buena, y es que yo la carne con tomate, la hago con este tomate también, pero nada que ver, a como me lo hizo la Thermomix, a como lo hago yo aquí, en la sartén normal, es que estaba ya buenísimo, yo no sé, eso será la puerta que le daban las aspas, no sé, total, bueno, pero bueno, a ver si voy enseñando recetitas de la Thermomix, que creo que nos he enseñado una a lo mejor, o un par de ellas, pero muy poquita, y me habéis dicho, que queréis ver, que os enseñe las recetas que haga la Thermomix, y que si queréis también, alguna en especial, que os gustaría que os hiciera, o algunos cócteles, cosas así más de eso, que la Thermomix es que hace de todo, pues si queréis, alguna cosa más así en especial, ponérmelo en los comentarios, que os leo por ahí, y hacemos pues, lo que queráis ver, así pues me dais sugerencias, yo también lo hago, lo pruebo, y lo enseño a ustedes, después por aquí, hemos cogido los gusanitos, estos grafitos, que están muy buenos, y mi niña los quería coger, porque yo digo, eso por qué los vamos a coger, pero ella los quería coger para esta noche, para ver las peli, y digo, bueno mira, cógelo, estamos a Navidad, y hombre, de vez en cuando, pues también hay que darse un caprichito, no va a ser siempre lo mismo, después por aquí, las toallitas para las pieles atópicas, que son las que yo cojo, para mi niña, que estas son geniales, y vienen súper bien, y ya lo he dicho, en todas las compras semanales, creo que lo digo, porque eso es una cosa, que compramos semanalmente, antes las compraba, compraba dos o tres paquetes, y ya me duraban dos o tres semanas, pero ahora me los estoy trayendo, de uno en uno, y con eso, pues vamos bien, después por aquí, tengo cuatro latitas de Fanta aquí, y otra más aquí, que esto pues casi también, casi todas las compras los cogemos, que no lo suelo tomar todos los días, por eso no me traigo el pack entero, pero pues de vez en cuando, pues sí que se me apetece, y ahora últimamente la estoy tomando más, casi todos los días, a mediodía, me estoy tomando una faltita, porque la verdad que está buenísima, y apetece un montón, y por cierto, la Fanta, en Mercadona sale a 60 céntimos la unidad, y en el carry, sale a 49 céntimos la latita, o sea, 11 céntimos más barato, eso me he dado cuenta hoy, el otro día me di cuenta de los gatitos, que ahora os lo enseñaré, y os diré la diferencia, y hoy me he dado cuenta de lo de las latitas, así que a partir de ahora las latas, las compro allí, porque te ahorras, pues 11 céntimos con cada lata, y si compras el pack, pues te ahorrarás un dinerito curioso, total, por aquí, espagueti, los espagueti normales, de la marca Mercadona, que no me quedaban, y quería hacer una receta con espagueti, y me quedé sin ninguno, así que, pues lo he escogido ahora, para tenerlo, que me gusta tener pasta siempre de sobra, porque eso te saca de un desavío, en un momento, porque si no sabes qué hacer, ¿qué hacemos? Pasta, que por cierto, creo que es lo que voy a hacer ahora, o voy a hacer espagueti, macarrones, o arroz a la cubana, porque es ya tardecito, y total, para que no nos den la tanta, así que después a la noche, pues ya haré una recetita, la termo a mí más elaborada, por aquí, un pimiento verde, que como en todas mis compras, las verduras nos faltan, porque es una cosa imprescindible, aquí, y nos encanta, y por aquí, pues tomates, que he cogido, unos dos, tres, cuatro, seis tomatitos, que los gasté el otro día, haciendo una ardoria, o salmorejo, y pues me quedé sin ninguno, pimiento verde tengo uno y medio, y pimiento rojo, tengo dos también, porque entre semana, cuando, hay veces, que cuando utilizo más verduras en la semana, y me quedo sin ninguna, pues me llevo una tiendecita de por aquí al lado, y me traigo algunas verduras, entonces me sobra, para la siguiente compra, total, pues como tengo ahí alguna, no quiero amontonar tantas, que después se ponen malas, todas ahí apegotonadas, y eso, sí que no me gusta, después por aquí, he cogido los posis de Ariel, que son los que siempre utilizo, para echar en la lavadora, que son estupendos, esto te quita las manchas, súper bien, y pues me encanta, cuando dejas la ropa, y eso es otra cosa, que no me puede faltar, y ayer utilicé el último, he ido bastante justita, y con el suavizante, lo mismo, ayer eché el último chorreón de suavizante, y el último posis de Ariel, y me quedé a cero, así que, lo necesitaba urgente, y por aquí, el suavizante concentrado azul, que es el que yo utilizo de Mercadona, que he probado, he probado varios suavizantes, el floral, el floral, también me gusta mucho como huele, y después, ¿cuál más he probado? He probado el de espacio, creo que también, o algo así, es total, que huelen bien casi todo, pero la fragancia, que le deja esta la ropa, es el que más me gusta, no sé por qué, pues va, la manía de cada uno, puede ser el que a mí más me gusta, y después, por aquí hemos cogido, las tiras estas fritas, que es como los fritos, que están buenísimas, y más o menos, saben casi igual que la marca, y la diferencia de dinero, pues oye, se nota, después por aquí, un paquete de pañuelos, que esto también creo yo, que sale ya, en todas las compras semanales, porque ahora en invierno, moqueando siempre, que no salimos de una, y estamos metidas en otra, mi hija, refriada casi siempre, papá y yo, estamos también refriados, ahora total, que refriados estamos, cada dos por tres, así que los pañuelos, pues no pueden faltar, pues de Mercadona, yo creo, que no, el pan en la tercera, y por aquí, el pan, que a mí me gusta más, el pan de la panadería, que es más bueno que este, la verdad, pero, hoy como íbamos tarde de tiempo, no teníamos, ganas de irnos a la panadería, a buscar el pan, así que, hemos comprado este, que son cinco garritas, los que traen, y pues ya está, con eso tenemos para la merienda, para la cena, y a mediodía, y con Mercadona, ya hemos terminado, ahora pasamos a Cajas Carri, que Cajas Carri, como ya os he dicho antes, la marca, es más barata allí, que en los demás supermercados, que en Mercadona, y que en todos, la marca, marca, así que he cogido de allí, el arroz brillante, para las paellas, que en estos días, quiero hacer una paellita, ahora que estamos aquí todos, después, por aquí, el zumo este, de Don Simón, de mandarina, que está súper, súper bueno, a mí me encanta, cuando Gabriela está en el cole, compro los envases pequeñitos, para echarse al cole, que por cierto, también lo he cogido ahora, por si salimos por la tarde, de un paseo, o al parque, pues le he hecho uno para ella, de estos así, en individuales, que son los mismos, pero en envases individuales, y los zumos estos, están súper buenos, nosotros a mediodía para comer, hay veces también, que tomamos esos zumos, porque están riquísimos, después por aquí, tengo una botella de vino, del Canto 5, que me encanta, me recomendaste, y varias en una compra semanal, que ya enseñé el vino, unos cuantos de Mercadona, un par de ellos creo que eran, los probé, y no están mal, pero el pescadito, por ejemplo, no me gustó para nada, eso lo he estado gastando, bueno, lo gasté en su momento, para lo que hizo, que a algunos le he hecho vino blanco, pues para eso lo gasté, y el otro, que no me acuerdo cuál era, total, también lo probé, pero como el Canto 5, que es que sabe a fruta, es que no es vino en realidad, es vino, pero que no me sabe a vino, porque a mí el sabor ese de vino amargo, no me gusta, a mí me gusta este, que sabe a fruta, es afrutado, vaya, que está riquísimo, por aquí tengo los batidos, que ya os he dicho antes, que os diría la diferencia de un sitio a otro, pues en la última compra semanal, en la otra, me di cuenta que en Mercadona, estaban a 2,50, los batidos allí en Mercadona, y en el Cajas Carry, pues está a 2,05, este está a 2,5, creo que era, si no recuerdo, va el batido de fresa, putleva de fresa, 2,10, ah, pues 2,10, pues oye, yo creo que la última compra semanal, eran a 2,5, y te ahorramos 45 céntimos, eso lo tengo yo que ver, y a lo mejor ha subido 5 céntimos yo, pues creo que sí, pues este está a 2,10, que te ahorra 40 céntimos, que toda la semana, comprando envases de estos de batido, pues, y después este, que es el de chocolate, pero es sin lactosa, pues estaba a 2,25, creo, si, 2,25, el normal de chocolate, pues vale a 2,10, igual que el otro, o 2,5, que creía yo, pero bueno, y pues este, y el de cero azúcar, a 2,25, un poquito más caro, pero que igualmente te sigues ahorrando dinero, porque el Mercadona está en la 2,50, todos, que la verdad es excesivo, porque 40 céntimos más, el mismo producto, en una tienda que en otra, no sé, lo veo demasiado excesivo, que muchos me habéis dicho, que en Mercadona, es que han subido los precios, muchísimo, es verdad, han subido mucho los precios, pero que en todos los supermercados, y en todo, está subiendo el precio, para todo, tanto para la alimentación, como para todo, pero bueno, en este caso, que estamos hablando de esto, de la alimentación, pues si es verdad, que Mercadona ha subido los precios, igual que en todos lados, es verdad, que hay algunos productos en Mercadona, que son más caros, y en otros lados, que son más baratos, pero al igual que en otros lados, son más baratos, hay algunos otros productos, que son más caros, y Mercadona más baratos, es que, una cosa compensa a la otra, en realidad, porque claro, si todos los mismos productos, fuesen más caros a Mercadona, a Mercadona no iría nadie, y si todos los productos, fuesen más baratos, en Family Car, por poneros un ejemplo, que antes he dicho, el Family Car, no sé por qué, se me ha metido en la cabeza, el Family, total, si allí fuera todo más barato, fuese, pues, todo el mundo iría allí, que hay algunas cosas más baratas aquí, que allí, total, pero bueno, como yo voy al Cajacarri, por los humos, pizzas, y cosas que me gustan, pues ya aprovecho, y me traigo, los batidos de allí, que me salen más baratos, total, por aquí, colorante alimenticio, para el arroz amarillo, que compramos el otro día, una cajita, y dice papá, que ese no es el mismo, que compramos otra vez, total, que hemos cogido este, para probarlo, pero vaya, que el otro, lo gastaremos igualmente, porque eso no se va a quedar ahí adorno, después, por aquí, yogures de fresa, son, es yogur natural, con los de fresa abajo, estos son de Danone, es verdad, que la marca Danone, pues es un poco más cara, y esto así, en el botecito de cristal, pues lo son mal, y yo no lo compro esto nunca, pero hoy lo he visto, con fresa por abajo, y hoy se me ha antojado, digo, pues esto me lo voy a comer hoy, para el postre, después de comer, que se me ha antojado, a mí, después por aquí, el quesito caserío, las lonchas de queso, que esto se lo ponemos a los sandwich siempre, y no nos quedaban ninguno, que eso muchas noches, lo que se dan son un sandwich, con chopper, o con lo que se nos antoje, es una, es una comida rápida, una cena rápida, porque por las noches, no nos gusta meternos mucho en la cocina, para hacer una comida muy alamada, así que, total, los quesitos que no tenemos, después por aquí, mis pizzas, que es por lo que, más que nada voy a, cargar, por la pizza y por el zumo, esta es la de barbacoa, que esta le gusta a mi niña y a papá, y esta es la de peperoni, que trae una salsa picante, que está buenísima, pero buenísima, traen por aquí detrás su salsa, para que se la echen después de hornearla, y la verdad es que están súper buenas, es que la de barbacoa está más buena, que la de mercadona, claro, también la de mercadona es marcar allí, y esta es campo frío, pero que se nota muchísimo la diferencia, y las pizzas, pues me las traigo de allí, después por aquí, un de estos de chicle, que por cierto, esto creo que era de mercadona, creo que lo cogió papá el mercadona, y me lo ha metido en la bolsa del cascarri, bueno, total, por aquí un de estos de, un paquetito de chicle de fresa, que eso lo compramos habitualmente, siempre para tenerlo aquí, y, ¿qué más me queda por enseñar? y el pa este de coca cola, que gigante, que yo creo que lo estáis viendo, es este aquí, que es súper, súper grande, que no lo hemos traído del cascarri, también, porque cuando yo, cuando íbamos a pasar por la caja, dice, va Pau, yo coca cola, cuando íbamos a pasar por la caja de mercadona, coca cola no he cogido, digo, bueno, pero como íbamos al cascarri, dices, pues los cojo de allí, que más barato será, y digo, pues es verdad, digo, pues yo llevo la latita de Fanta en el carro, esto está la que digo, bueno, ya está, para la próxima, que no sé a cuánto saldrán, la latita esta de coca cola, mira, la lata de coca cola, salen a 72 céntimos la unidad, y si no recuerdo mal, pues, creo que en mercadona salían, a 80 céntimos la unidad, o cosas así, total, no sé, no me acuerdo bien, total, que el Paz sale por 17,28, mucho más barato que en mercadona, es la marca, es más barata en cascarri que en mercadona, así que si podéis ir allí a comprar las marcas, pues mucho menos, mira, por aquí está mi bebé, hola preciosa, ¿qué estás haciendo? ¿tienes hambre ya? Pues ya voy a preparar la comidita, claro, ya son cerca de las dos, y ya mi niña tiene hambre, así que vamos a hacer una cosita rapidita, bueno, pues esta ha sido nuestra compra semanal, espero que te haya gustado, si es así, no olvides regalarme un like, que me ayudas un montón, suscribirte al canal, para no perderte ningún vídeo, y nos vemos el próximo día, adiós.